La agencia de noticias Xinhua presentó su primer robot de inteligencia artificial para conducir todos sus programas, todas las emisiones de su programa esta empresa de agencia de noticias Xinhua vamos a pasar a ver el video para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones China presentó su primer conductor de noticias virtual usando inteligencia artificial reduciendo costo de producción y mejorando la eficiencia, señaló la prensa Xinhua la compañía china Xinhua es la desarrolladora de esta tecnología puede hablar, leer en tiempo real la agencia Xinhua dijo que el robot trabaja las 24 horas del día reduciendo costo de producción y mejorando la eficiencia como ustedes se han podido dar cuenta este robot hace toda la fisonomía de un humano hoy se encuentra ya laborando, ya tiene un año laborando al frente de la cadena de noticias Xinhua y le va muy bien, tiene sus seguidores y la verdad que de aquí nosotros también le mandamos un saludo muy especial y como se dan cuenta amigos, la tecnología en el mundo va avanzando a un paso gigantesco y el Perú no puede ser ajeno a ello, no nos podemos quedar resalgados así es, la tecnología cada día está avanzando con los nuevos inventos que nos esperará el futuro, pero como para ustedes se puede dar cuenta hoy ya prácticamente todo es virtual, hemos ingresado en la era virtual buenos amigos, ha sido un gusto y conmigo será hasta el día de mañana